¡Ahí está! ¡Órale! ¡A comer! ¡Qué bueno que invitaste a comer en tu cumpleaños a tu novia, mijo! Ya te dije que no es su novia. No lo avergüences delante de su amiguita. ¿Pero por qué se va a avergonzar? Digo, al menos ya invitan niñas. No, que antes yo creí que... Que nada, nada. Es normal que se junte con niños porque estaba muy chiquito, ¿te acuerdas? Ay, sí. Tan bonito que estaba de chiquito. ¿Te acuerdas cuando te hiciste de la pipí en el festival del 10 de mayo ahí en el kinder? Cuando ibas disfrazado de mariposita. ¡Opá! Ay, ¿qué tiene? Estabas chiquito. Si eso le puede pasar a cualquiera, hasta una mariposita como tú. Es cierto. Además, tú siempre fuiste muy gracioso. ¿Te acuerdas cuando te ponías mis vestidos y cantabas canciones de lucha villar? Ay, hasta le hacías así al reposo. ¡Mamá! Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que tu amiguita Carolina se entere de que eres un niño muy lindo y muy gracioso? Ya, mamá, por favor. Ay, pero por favor, ¿qué, mi hijo? Que no te dé pena. Estabas chiquito, no tiene nada de malo. Malo cuando tu mamá se emborrachó en el ajusco y rentó un caballo. Lo peor fue que se quitó la ropa y ahí iba gritando, ¡Soy Lidigo Diva! ¡Soy Lidigo Diva! Tuvimos que ir a recogerla al día siguiente hasta Tlacomulco con todo y caballo. Y ella sí no estaba chiquita. ¡Muy rico! Ay, ¿qué tiene, mamá? Te veías muy graciosa en cuera de ibriega encima del caballo. No, graciosa el día que te graduaste. Ese día tu mamá se le rompió el vestido de la parte de atrás y ni se dio cuenta. Pero como estaba enojada, pues no me hacía caso y se pasó toda la fiesta con los chones al aire. Y lo peor es que eran de esos chones con pompis de ulespuma. ¡No, Diva Dico! ¡Ya cállate! ¿Usa chones con pompis de ulespuma? Ay, y yo que les aposté a mis amigos que eran de verdad. Bueno, al menos no me pasó como a tu papá en su cumpleaños, que entré a su oficina con todos sus compañeros para darle una fiesta sorpresa. Y lo cachamos cuando el gordito del archivo le estaba poniendo un supositorio. Pues sí, pero es que no me alcanzaba. No, no, pues cuando abrimos la puerta ya te había alcanzado. Hasta fotos hay de eso. Bueno, ya, por favor. Tenemos invitados, no hay por qué ventilar intimidades. Si no tiene nada de malo ni de vergonzoso. Vergonzoso lo de nuestra noche de bodas. Eso sí, fue vergonzoso. Porque hiciste que me disfrazara de leona. No tienes por qué vergonzarte de eso. No, a mí no me avergüenza. Vergüenza deberías sentir tú que te disfrazaste de timón y te la pasaste toda la noche cantando Hakuna Matata. Eso sí debería darte vergüenza, porque hasta las seis de la mañana entraste en calor. Ay, papi, ¿y estiramos el cuechito? Tú cállate. Ay, ¿qué tiene? Que mi amiga sepa que eres pervertidón no tiene nada de malo. ¿Qué te ríes? Ah, bueno, tienes razón, ¿eh? Eso no es tan malo como que a tu amiguita todos le vieron sus choninos de Barney cuando se subió la resbaladilla. ¿Señor? Sí es cierto. Se veía re chistoso el dinosaurio morado con amarillo. Hasta se veía más cachetoso. ¿No, re chistoso? Que la cajera le dio una cachetada a tu papá cuando él le pidió que se le podría preparar una malteada con leche madera. Ay, míralo, hasta nerviosito te pusiste. Ahí se me toló el calostro. ¿Qué tiene, papá? Fue una cachetada muy chistosa. No, 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 ¿chistoso? ¿Eh? ¿Chistoso? La mesera que le tiró las malteadas a esas personas. Eso sí es chistoso. ¿Chistoso? El helado en su cabeza. Sí. No, pero más chistoso, que le haya caído a las malteadas. ¿Qué tiene que tu amiguita Carolina se encuere? Sí, pues sí, pues porque se me aprenden de las cosas que le enseñas, golfa. Qué bueno que invitaste a comer en su cumpleaños. ¿En el de quién? De esos de con calzón de una espuma. ¿Con calzón? ¿Con calzón? ¿O con pompis? Ay, ay, ay. Repetimos ya. Otra.